Estoy raspando el último poquito de agua de aquí porque no tenemos agua, ¿de qué tiempos? Doña Paula Erazo saca de este barril el agua lluvia, lo coloca en otro recipiente y la utiliza para bañarse. Esto es algo que se ha vuelto parte de su rutina diaria por la falta de agua potable. Tenemos tiempo de que nos lo escallamos porque estamos fregados aquí con el agua, con la sequedad. Ni tenemos ni pozo y compramos el agua. La situación es complicada para cada una de las familias que viven en esta lotificación de Guasapa. Son 53 casas que desde hace 10 años que conectaron las tuberías de agua potable, tuvieron un servicio irregular. Y desde hace 4 años, de estos chorros no volvió a caer una gota de agua. Hemos tocado puertas en muchos lados. Donde hemos ido nos dicen que llevemos recibos, ¿verdad? Los recibos han quedado regados porque no hemos tenido resultados. Le rogamos a los señores, ¿verdad? De Andalos, encargados del agua, que por favor nos ayuden porque la verdad que ya las pipas nos ofrecen pipas y todo, ¿verdad? Y las pipas no nos traen el agua suficiente. Afectando bastante porque han habido niños con diarrea. Y en las unidades, ¿verdad? La promotora dice que en un solo mes hubieron 22 casos de diarrea, ¿verdad? Don Alberto tiene el privilegio de tener un pozo de agua en su vivienda. Saca el agua a diario para llenar la pila, bañarse e incluso para tomar. Pero asegura que el servicio se está pagando sin tenerlo y esto es injusto. Bueno, nosotros lo que nos perjudica es que no tenemos nuestro servicio. Es lo que nosotros nos perjudica y que sabemos que estamos pagando. Vaya, para mí pues es una injusticia que esos recibos les estén cobrando y sin cumplir, pues. Así nos cuesta y ves que viene la pipa, a veces que no. O si no pagamos un carro que los traiga agua. La calle está en mal estado. Las grietas han cortado la calle y no permite la entrada de vehículos, lo que dificulta que las pipas puedan llegar a abastecer del vital líquido, por lo que la petición es concreta. Le rogamos, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? No sé quién puede, ¿verdad? Ayudarnos a todo el que esté al alcance, ¿verdad? Ayudarnos porque la verdad nos está afectando mucho, ¿verdad? Principalmente a los niños, ¿verdad? Los habitantes de la notificación La Esperanza en Guasaba piden a Gritos Ayuda porque sin agua no pueden realizar con tranquilidad sus actividades diarias y ya tienen cuatro años con esta situación. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.